A pocos días de comenzar la temporada de café, se tiene previsto al menos contratar unas 250 a 300 mil personas para los trabajos de limpieza, mantenimiento y corta del grano. Según los datos que maneja la Asociación de Productores de Café, solo en el departamento de Comayagua se necesitan urgentemente unas 300 mil personas para trabajar ya. Cortar café es bien sencillo, solo es cortar el maduro, el que está rojo, es bien práctico y nosotros necesitamos alrededor en el departamento, a nivel de todas las zonas cafetaleras, entre unos 250 a 300 mil empleos para poder hacer la recolección de la cosecha. Creo que sí es muy importante porque cuando ya hablamos de quintal oro, estamos hablando de que son 5 quintales de uva por cada quintal oro, entonces si lo multiplicamos es una gran cantidad de café uva que hay que recolectar y para hacer esa recolección, indudablemente no lo podemos hacer solos, tenemos que recubrir la mano de obra. Pero ¿cuánto pagan por cortar café? Esto va a depender del precio del grano y también del patrón que le toque. Actualmente se pagan 120 lempiras por quintal o 200 lempiras al día. En algunos sectores se paga una lempida por libra cortada. El año pasado había gente que era inconsciente, pagaban a 90 el quintal, a 80, y entonces imagínense, entonces la mayoría pagaban a lempiras las libras, si se cortaba 200 libras eran 200 lempiras, pero cuando estaba un corte bueno y cuando estaba malo no se hacía nada. Bueno, la verdad que los precios no dan como para pagar un gran valor, pero se paga por quintal, hay productor de café que está pagando 120 lempiras por un quintal de café, encontramos porteros que se hacen dos quintales, 150, pueden dar un sueldo de unos 200 lempiras al día, o sea es relativo y depende también la habilidad del cortero para poder cortarse. Hemos encontrado porteros que al final de la semana salen con sus 1.500, 3.000 lempiras, porque hace un gran esfuerzo. En este momento iniciamos, lógicamente cuando se inicia, no se inicia con esa gran fuerza, pero a medida que vamos entrando vamos recurriendo a más manos de obra. Actualmente en la finca de café de la zona central se está llevando a cabo el proceso de limpieza y mantenimiento de los sectores cafetaleros. Se prevé que para finales de noviembre y principios del mes de diciembre comience la corta de café. Sí, siempre cortamos, siempre nosotros hacemos el trabajo de cortar café, siempre vamos a otros lados porque ese es el trabajo de nosotros, de cortar el café, porque como usted sabe que ese es el grano que nosotros necesitamos para hacer café y otras cosas. Ahora bien, ustedes de este pisto que les pagan de cortar café, pues se ayudan ahorita para esta temporada de diciembre. Sí, nos ayudamos porque muchos nosotros necesitamos eso del dinero, como dicen, no mucho lo que ganamos, pero lo importante, como dicen, es más, mejor trabajar limpio que, como dice la palabra, ir a robar. De eso vivimos, pagan la temporada del café. En municipios como La Libertad, San Jerónimo, Lajas, Esquía, San Luis y El Rosario, incluyendo también a Minas de Oro, son actualmente los municipios más productores a nivel nacional. Es acá donde se necesitan personas con deseos de trabajar. Si usted no tiene empleo, lo invito para que se venga a cualquier finca de la zona central. Aquí se ocupa cualquier cantidad de personas, donde ganan poco, pero es un dinerito que no le caerá mal. En algunos lugares se les da la comida, en algún otro la dormida, pero lo más importante, que en los sectores de tierra adentro, sí hay empleo en las fincas de café. Para Noticias Hable Como Habla, con el video de Samuel Palomo. Adelante, estudios principales. ¡Gracias! 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 Gracias.